ABC Canino homenajea al mejor amigo del hombre, el pastor ganadero australiano. Son perros realmente inflexibles. ¿También buscan una amistad duradera? Los pastores ganaderos australianos no lo defraudarán. Son perros fieles, dedicados, afectuosos y muy leales. Son, como su nombre lo indica, excelentes pastores de ganado. Pero el lugar de procedencia de estos perros inteligentes no es ningún secreto. Los pastores ganaderos australianos se desarrollaron en el 1800 en Australia. Los colonos australianos necesitaban un perro con resistencia para arrear el ganado atravesando grandes distancias de terrenos áridos. La solución, cruzaron Collies Blue Merle con dingos australianos. El pastor ganadero australiano tiene la costumbre de mordisquear los talones del ganado para hacerlo avanzar. Por eso, este perro pastor se conoce también con otros nombres. Blue Healer y Red Healer por heel, que significa talón. Blue o red se refieren al color del pelaje doble resistente a la lluvia de estos perros de tamaño mediano. La capa exterior es densa y lacia y cae plana, por lo que la lluvia se desliza por encima. Puede ser color gris azulado o marrón rojizo. Y mientras que algunos pastores ganaderos australianos tienen la cara lisa, otros lucen como piratas, porque parece que usan una máscara. Pueden tener una mancha sobre un ojo, lo que les da un aspecto de piratas, o en ambos ojos. Esta raza alegre también tiene una cola larga sin recortar que se curva en la punta. Es habitual ver a este pastor ganadero australiano jugando a buscar la pelota. Pero un día muy especial, Blue, de dos años y medio, se convirtió en el orgullo de su raza. Diane entró en la casa para usar el baño, y en pocos minutos su mundo se derrumbó. Mi hija no estaba. Tan solo una hora antes del anochecer, y sin más ropa que una camiseta, pantalones y zapatillas, Victoria se alejó de su casa y se extravió en los kilómetros de desierto que la rodeaban. Varios equipos de búsqueda y rescate registraron el área, pero no había señales de la niña y la temperatura estaba descendiendo. La buena noticia es que tampoco había señales de Blue. Al amanecer, 15 horas más tarde, el helicóptero de rescate transmitió una buena noticia. La encontramos, la encontramos. La hallaron a un kilómetro y medio de su casa, junto a Blue. Giraban círculos a su alrededor y vigilaba la zona. Nunca la abandonó. Desde ese día, Diane y Ernest nunca olvidaron lo que hizo Blue esa noche de invierno para proteger a su hija. Si planean llevar un pastor ganadero australiano a su hogar, piénselo cuidadosamente. Puede adaptarse a diferentes entornos, pero necesita mucha actividad física. Necesitan dos o tres horas de ejercicio vigoroso. Son perros relativamente sanos. Su expectativa de vida es de unos 15 años. Sin embargo, la sordera y la ceguera son afecciones comunes en esta raza. Sufren de atrofia progresiva en la retina, una atrofia que causa ceguera, y el gen Paibol que portan puede producir la sordera. Algunos desarrollan displasia de caderas, una especie de laxitud en las articulaciones de la cadera y artritis. Pero son pocos problemas en comparación con los de las otras razas puras. No necesitan demasiados cuidados. Aunque los perros de pelo corto pueden necesitar baños más frecuentes que el resto porque tienden a ensuciarse más. El tema de los cuidados es relativamente importante. A algunos perros les gusta mucho correr y ensuciarse, y como tienen un pelaje grueso y duro, necesitarán más cepillados y baños más regulares, y también un equipo de aseo más completo. Pero su adiestramiento es una experiencia reconfortante porque son sumamente inteligentes. El pastor ganadero australiano es fácil de entrenar, aunque tal vez no sea fácil de manejar. A veces cuando un adiestrador trabaja con un pastor ganadero australiano, siente que el animal va siempre un paso adelante de él. Pero en la vida hay que tener cuidado cuando se encuentra con otros animales porque puede ser un poco más agresivo que otras razas similares. Y en esos momentos es importante saber controlarlos. Y si tienen niños, tengan cuidado. Estos perros enérgicos pueden morder sus talones. Por otro lado, una vez que eligen a su miembro favorito de la familia, le son fieles hasta el final. En síntesis, los pastores ganaderos australianos necesitan mucho ejercicio. En general son perros saludables, fáciles de cuidar y adiestrar. Pero debido a sus instintos de pastoreo, podrían no ser la opción correcta para familias con niños pequeños.